Fíjate que a Benita lo hemos comentado y lo he dicho que le veo brujería por un ex que es veibolista, no vamos a adentrar muy profundamente Ella tuvo problema con dos, un futbolista y un dueño de un equipo de fútbol, fíjate que esta relación con el mago es como que relación problemática Ella a veces está bien, a veces está mal, no cuadra toda esta situación en cuestión de sus sentimientos Y yo creo que el haber dicho que había terminado con su novio y que le hackearon la cuenta según eso fue porque va a saber que para otra semana o dentro de 15 días va a lanzar un disco o va a lanzar un sencillo Fue mera promoción Mera promoción Válgame En el mundo de la salsa, que está pasando con el mundo de la salsa en el ámbito musical